Hola rockeros, ¿cómo están? Yo soy Mane Nirvana y estoy muy contento de saludarlos nuevamente Y bueno, hoy les voy a enseñar una canción del álbum de Nirvana de MTV Unplugged en Nueva York La canción se llama Oh Me, que originalmente era de un grupo que se llamaba Meat Puppets En lo personal me gusta mucho más esta versión, la de Nirvana Y este, bueno, vamos a empezar La guitarra tiene que estar medio tono abajo para tocar esta canción, así que sería así ¿Ok? Entonces, sería así If I had to take a mile If I had to touch feeling I'd lose my soul The way I do I don't have to think I don't have to do it The results are always perfect That's all news Would you like to hear my voice Speaking with emotion Turn it over I can't see You're not loving me I expect I cannot see For me For me when feeling Still walking I can't miss I need You're not loving me I'm not loving me I'm not loving you 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 La corté un poco porque no voy a cantar dos veces lo mismo Entonces vamos a empezar Primero tendríamos que poner Bueno, sería como esto Entonces primero sería en el cuarto acorde Digo, en el cuarto traste Tendríamos que poner en la sexta cuerda Después Después tendríamos que hacer esto Tendríamos que poner el segundo dedo en el quinto traste Y después el tercer dedo En el séptimo traste Igual en la sexta cuerda Y después bajaríamos una cuerda que sería en el quinto traste En la quinta cuerda Y después al aire la sexta Después iríamos con mi Que sería el primer dedo en el primer traste en la tercera cuerda El segundo dedo en el segundo traste en la quinta cuerda Y el tercer dedo en el segundo traste en la cuarta cuerda Solo una vez Entonces sería Después regresaríamos a lo mismo Y en vez de tocar la sexta al aire Tocaríamos el quinto traste en la quinta cuerda Ok Después iríamos a re Que sería el primer dedo en el segundo traste en la tercera cuerda El segundo dedo en el segundo traste en la primera cuerda Y el tercer dedo en el tercer traste en la segunda cuerda Ok Regresaríamos a lo mismo Después iríamos a do Que sería el primer dedo en el En el primer traste en la segunda cuerda El segundo dedo en el segundo traste en la cuarta cuerda Y el tercer dedo en el tercer traste en la quinta cuerda Ok Vamos a re Dos veces la sexta al aire Y después terminamos con mi Ok Entonces esto sería todo junto Después sería lo mismo para la estrofa Sería lo mismo Ok Después para antes del coro Tendríamos que hacer lo mismo Do Re Y mi Para el coro necesitaríamos Sol Y este que sería el primer dedo en el segundo traste en la quinta cuerda El segundo dedo en el tercer traste en la sexta cuerda El tercer dedo en el tercer traste en la segunda cuerda Y el dedo meñique sería en el tercer traste en la primera cuerda Ok Y mi Ok Nomás serían esas dos Ok Después de esto Iríamos con do Re Y mi Y mi Ok Después para el solo Sería Lo mismo que tocamos en el intro Y cuando lleguemos a esta parte Lo recorremos Hacemos un hammer on Asa Hacia el Este El noveno traste Ok Después bajamos una cuerda Y hacemos lo mismo Séptima Novena Bajamos una cuerda Y de séptima Novena Y después en el segundo En la segunda cuerda Iríamos en el Séptimo traste Y sexto traste Y séptimo Bueno Séptimo traste Y sexto traste Ok Ok Entonces sería así Todo junto Nos sería octava Y séptima Ok Entonces sería octava Séptima Y regresamos A la tercera cuerda Ok Después repetiríamos En el noveno traste En la tercera cuerda Y en la segunda cuerda Repetimos séptima Y octava Y vamos al décimo traste En la segunda cuerda Ok Regresamos Al octavo Regresamos a séptimo Regresamos Este Es como si fuera al revés Entonces seríamos En la tercera cuerda Al noveno Y al séptimo Subimos una cuerda Y ahora vamos De noveno Al séptimo traste Subimos otra cuerda Que esta ya sería La quinta cuerda Y otra vez De la novena A séptima Ok Entonces Para recapitular Sería todo así Ok Cuando lleguemos a esta parte Cuando hagamos De la novena séptima Vamos a hacerlo al revés De séptima novena Y después bajamos Una cuerda De séptima novena Y para terminar En la tercera cuerda De séptima novena Ok Se repetiría todo otra vez Estrofa Y ahora para terminar La canción Tendríamos que hacer Sejilla en la tercera Y poner el segundo dedo Y poner el segundo dedo En el quinto traste En la cuarta cuerda El tercer dedo En el quinto traste En la tercera cuerda Y el dedo meñique En el quinto traste En la segunda cuerda Ok Después con los mismos dedos Subiríamos dos trastes Ok Aquí haremos dos Este sin tocar Ningún acuerda Ok Y después subiremos Otros dos trastes Ok Dos veces esta Esta Cosa Después Nada más dejaríamos O sea La cejilla En el tercer traste Y pondríamos El segundo dedo No se va a usar En esta parte Que sería El tercer dedo En el quinto traste En la cuarta cuerda Y el meñique Debajo del tercero Que sería En el quinto Traste En la tercera cuerda Entonces iríamos Este Tocando Cuerda por cuerda Que sería Primero Primera Segunda Y tercera Y después Quinta Cuarta Y tercera Ok Ok Subimos Dos trastes Que sería Casi lo mismo Nada más Que sin usar Este dedo Y aquí Nada más Tocaremos Todas Una vez Ok Entonces sería así Y aquí Tocaríamos De primera A quinta Y de quinta A primera Sería así Terminaremos En la cuarta cuerda Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Cuarta Tercera Segunda Primera Segunda Tercera Y cuarta Y cuarta Ok Regresaríamos Al tercer Traste Y para terminar Ponemos A mí Ok Entonces sería así Eso sería Toda la canción Espero que les haya gustado Mucho la canción Como a mí En lo personal Es una de mis Canciones favoritas En ese álbum Y bueno Nos vemos Nos vemos luego Rockeros Suscríbanse Pónganle manita arriba Y bueno Después nos vemos Rockeros Adiós Pónganle manita